Debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en Valledupar, en la vereda Los Calabazos, varias familias quedaron damnificadas. Pues allá hubo una inundación a causa del fuerte aguacero que cayó sobre la zona el día de ayer, desde las 6 de la tarde, cuenta que hasta la zona de la noche estuvo lloviendo, lo cual provocó que una laguna que, la cual alimenta un brazo del río Cesar, un pequeño brazo del río Cesar, se inundó y obviamente atraviesa todo el pueblo. Eso generó la alarma y la emergencia a esas horas de la noche, me cuentan las personas allá presentes que hasta la una de la mañana estuvieron sacando agua y tratando de salvar su pertenencia. También esto se está generando por unos trabajos que supuestamente hizo la gobernación o algunos ingenieros y entonces hicieron unos arillones sobre el río. Las aguas que vienen de la parte posterior del río no alcanzan a canalizarse rápidamente para que desalojen el pueblo de inmediato. Por eso es que tardan un poquito las inundaciones en salir las aguas del pueblo. La afectación fue definitivamente para toda la comunidad. Allí todas las casas, hasta las partes más altas estuvieron inundadas. Las partes bajas llegaban agua a la cintura, las partes más altas llegaban agua un poquito a la rodilla. Entonces, ahorita se hizo presencia en la mañana con un personal de la oficina de gestión del río municipal, quienes recogieron un censo que entregó el señor Rulfo y el señor Copper, que son líderes comunitarios de esa zona. Y estamos a la espera de que se le puedan generar con prontitud las ayudas que necesitan esas personas. Y el cuerpo bombero estará disponible para apoyar en la entrega de esas ayudas de ser necesarias. El que se endeudó por el río, porque el río prácticamente no tiene esa creciencia, es por endeudarnos. Fue el aguacero que cayó de las aguas residuales de lluvia. Sino que lo que pasó, que el trabajo que hicieron en el río, ahora, como vuelvo y digo, resultó más mala la medicina que la misma enfermedad. Yo no sé qué le pasó al ingeniero que estaba dirigiendo esa obra, pero tú sabes, Emilio, que allá hay unos bosquetes donde el agua del pueblo cae en el río, que son los desaguaderos. Dicho ingeniero mandó a tapar todo eso. Ahora, cuando cayó el primer aguacero de este invierno que estábamos esperando, decidió hacer un doble oscalazos porque no tiene por dónde salir el agua.